Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. El próximo 15 de mayo se celebra el Día Internacional de la Familia y es una fecha que es muy importante y que pretende reivindicar a la familia y subrayar la importancia de valorarla y, sobre todo, de cuidarla. Por ello, desde la Concejalía de Turismo, en colaboración con Cartagena de Pulturas y del Museo Teatro Romano, hemos preparado cinco actividades gratuitas que se llevarán a cabo el 11 de mayo. Coincidiendo con el fin de semana, para que así pueda facilitarle a todas las familias que puedan asistir. Voy a contar ahora brevemente en qué van a consistir las cinco actividades. La primera se llama Regreso al pasado. Se realiza en el Museo Foro Romano del Molinete, donde se incorporarán unas tablets para que las familias puedan conocer, a través de la realidad virtual y de manera intuitiva e interactiva, el foro, las termas, el santuario de Isis, el edificio del atrio de Cartagonova. La segunda actividad se llama Al Ataque y las familias se embarcarán en el barco turístico hasta llegar al fuerte de Navidad, donde podrán explorar, poniendo a prueba sus conocimientos, diferentes desafíos de mímica, adivinanzas y sobre fortalezas, la ciudad y toda la defensa del puerto. La tercera actividad se llama Descubre Cuarjadas. Es en la muralla púnica y las familias podrán conocer la historia de los cartagineses y romanos sobre un tablero con fichas gigantes y en un escenario trimilenario, donde se escribió la historia del Mediterráneo. La cuarta es Jaque al Rey, se celebra en el ascensor panorámico y el castillo de la Concepción. Se esconderán en las estancias del castillo piezas de un ajedrez gigante. Las familias recorrerán la Torre del Homenaje, divisarán el punto más alto de la ciudad medieval, localizarán las caballerizas, descubrirán aljibes y, cuando consigan todas las piezas, jugarán la gran partida hasta dar Jaque al Rey. Y, por último, y no menos importante, Dionisio, teatro y mucho más. Sería la última actividad, donde se sumergirán en un túnel de tiempo con diversos acertijos y juegos que le llevarán hasta el teatro romano y allí, en el teatro romano, se escenificará una comedia y un ditirambo musical. Estas actividades especiales han sido programadas para celebrar la importancia de la familia. Ese consideramos el bastión de nuestra sociedad y fomentar el tiempo de calidad al que se siente como especial y único en el que se generan recuerdos y vínculos a través, sobre todo nosotros, de nuestra historia, gracias a que tenemos a esta ciudad maravillosa y podemos compaginarlo. Estas actividades, repito, van a tener lugar el sábado 11 de mayo a las 11 de la mañana. Se contará con un aforo, cada una de ellas, de 30 personas, y se realizarán al mismo tiempo las cinco actividades. Aquellas personas que estén interesadas en realizar estas visitas familiares deben hacer una reserva previa en la web de Puerto de Culturas, que es www.puertodeculturas.cartagena.es. El plazo de inscripción se abrirá mañana, día 30, a las 9 de la mañana, y será hasta que el aforo se complete. Muchas gracias a todos por asistir. ¡Gracias!